Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de ajedrez, ya estamos aquí con Julio Sierra, el Real Super Caballero Fantástico. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bueno, con nuevas informaciones sobre los eventos que se vienen ya en esta semana y culminando algunos torneos también a lo que fue esta última semana en Guaraz, un torneo en Guaraz, con tantos amigos que el torneo es muy bueno, con grandes jugadores, y la verdad que en la Jerez va creciendo día tras día. También nos comunican que se vienen torneos tanto el BIMPAR Metropolitano como algunos torneos también de los Juegos Escolares. Brevemente vamos a tener a alguien que nos va a poder detallar más, estamos ahí esperando el enlace para que él pueda comentarnos el torneo, tanto Juegos Escolares y otros torneos que se adecinan. Bueno, el día de ayer fue la clausura, fue la premiación además del torneo regional Centro Sur que se desarrolló en el Coliseo Lolo Fernández, aquí en la provincia de Cañete. Vamos a poner ahí los resultados finales. Estuvimos también en el lugar del evento. Por ahí vamos a ver si tenemos algunas imágenes de lo que fue el evento de la premiación. Vamos a ver si por ahí tenemos algunos recuerdos. Y también la tabla de posiciones. A ver, creo que no se ha logrado descargar todavía. Vamos a ver. Entonces voy a tratar de poner algunas imágenes con respecto a lo que fue el día de ayer. La premiación, la clausura también del torneo Centro Sur. Gran concurrencia de Pisco, de Ica. También estuvieron los amigos de Ayacucho presentes en este evento. Saludos a la gente de Puccio, que también estuvo presente. El distrito de Mala también estuvo presente. Vamos a ver si tenemos por aquí algunas imágenes. ¿Algún comentario, Julito? Sí, yo también estaba viendo la buena acogida que se acuerda en la semana pasada que estuvo entrevistando a Gustavo Mateo. Y a falta de dos días, como se han escrito, bárbaro, en cada categoría, tanto de niños y niñas, hay como entre 50 y 60 participantes por categoría. Y ha sido solamente en dos días. O sea, que han escuchado la voz, los papitos están alertas hasta el último momento. Y puede ver que hay muchas cantidades de chicos, ¿no? Los chicos de los lados de Ayacucho, de Cañete, de otras localidades que han participado. Y uno de los ganadores ya conocido, el mío, en la tercera sub-11, quiero mencionarle que estuvo en más en Puente Piedra, con él. Él vive en verano para que le apoyen en la clase de acedrez, pero por horarios nos cruzamos, pero sí tuvo la oportunidad de jugar con él. Él es este, el niño Hanampa, ¿no? El campeón de los sub-11, ¿no? Él es, o no, este, un, un, está muy fuerte esa categoría, la once en, en par. Y el chico se está avanzando bastante porque también ha jugado jornadas internacionales. ¿Eso es cuando, el Metropolitano? Sí, el Metropolitano, en la cartera sub-11. Están fuertes esa categoría. Aquí está. Ah, bueno, recién se están inscribiendo. Este es en el Metropolitano, el de IMPAR, el de ayer, el día domingo que ha sido la extensura, el de IMPAR, el torneo último, creo que aquí, de la zona de Acusto, Cañete, ese es el torneo que... Ah, el de Cañete, en el Cañete, bueno, el día de ayer, estuvo por aquí, a ver, culminando el evento, vamos a poner el cuadro cruzado, como quedó la tabla. Sí, efectivamente, ¿no? Jonathan David Janamba, Javier, es el ganador de la categoría sub-11. Esa categoría está muy fuerte, y tenemos la presión del hermano Castillo, un nuevo talento, que es el tercer lugar, sin hielo, ¿no? Bueno, en el segundo lugar está Mateo Palomino, del distrito de Mala, que también tiene un puntaje muy expectante, seis puntos. Luego está Castillo Perales. Y no aparecieron los chicos nuevos, que hay en la... Apareciendo, ¿no? También que ahora hay como... no hay muchos chicos, ¿no? 28 competidores. Sí. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, para los días que he empezado el torneo, o sea, está bien, ¿ah? Y eso que se dio un poco más de convocatoria, así, con las radios, con las redes sociales, se ha habido más difícil, ¿no? Vamos a ver si podemos tener algún contacto telefónico o referente virtual con el profesor Mateo. Vamos a ver si es posible ello, ¿no? Poder también tener sus palabras referente a lo que fue el torneo regional Centro-Sur. Vamos a revisar otras categorías. Bueno, vamos a revisar desde la categoría Sub-7, ¿ah? Vamos a empezar por aquí, vamos a revisar en la categoría Sub-7. No sé si es el metropolitano, ¿no? Categoría Sub-7, debe ver, a ver si está acá, ¿eh? Categoría Sub-7. Marito Cruzado. Ahí están las campeonas. Y los campeones. Tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta las apariciones, vamos a ir viéndolo en el campeonato nacional, obviamente que se va a desarrollar también. Hay un pendiente ahí, a ver si vamos con nuestras cámaras para poder hacer una pequeña entrevista ahí. Bueno, hay empates técnicos, ¿no? En este momento veo aquí dos, tres jugadoras o jugadores con cinco puntos. Claro, ¿no? Ahí se fija por el de Álvaro, que tiene cinco, pero lo que pasa es que ahí, creo que Sello, no jugó su primera partida, su segunda partida no jugó. Y entonces, por eso, por el sistema primero progresivo, después de ese empate, ¿no? Le da un poco más valor al que se estaba presente. Castillo es el ganador de la categoría sub-7. Y acá también está una maleña que es Astrid Vera, que inclusive le ganó al primer lugar, ¿no? Y se ubica también en algún puntaje muy pegado. Ahí como si puedes ver que esto era la categoría femenina hizo, pero en general creo que se han juntado a O-7. Y ahí tenemos, entonces, si sería Astrid, ¿no? Si el tercero Tello, Lizana, que es Jory Gacha, no sé si era el varón o niña, no sé si será, a ver. Si no es así, si así le queda el cuarto y solamente la única chica en este ramo, debería ser la categoría de la categoría sub-7, si será la de atrás, la categoría sub-7, ¿no? Claro, esta es una categoría mixta, ¿no? Claro, una categoría mixta. Entonces ahí, chico de pura en el primer lugar de los chico de las chicas. Entonces, si no hay esta chica delante de Astrid, ¿qué haría como campeón? Parece, ¿no? Sí, parece, porque Jory Gacha, Jory Gacha, debe ser... Niña también, creo, ¿no? Hay que ver ese... Bueno, así está la categoría sub-7. Vamos a la sub-9. Categoría sub-9. Estos son los resultados del día de ayer del Campeonato Centro-Sur, el Campeonato Nacional Centro-Sur realizado en el Coliseo Lolo Fernández. Categoría sub-9, femenino. Vamos por aquí con los resultados finales. Seis puntazos para Camila Ailar. Bueno, también aquí hay empate técnico, ¿no? En el segundo lugar entre... Samantha y Alexia. Sí, ¿no? Está reñido esa categoría, ¿no? Está muy reñida. Saludos también a Hillary Haro, que siempre sigue la transmisión. Quedó cuarto lugar Hillary en el distrito de Mala. La categoría sub-9 femenina. A ver, un llamado al profesor Mateo. Vamos a ver si se puede comunicar con nosotros. Le dejamos por ahí un mensaje al profesor Mateo, porque parece que no lo ha visto. Vamos a ver si podemos tener también un contacto telefónico con el profesor Gustavo Mateo, que me comenta que el día de mañana va a haber un torneo interescolar, o los Juegos Escolares empiezan, me comenta. Ah, esperamos que no se den mayores detalles. Vamos por aquí con la categoría sub-9 absoluta. Comentario de Julio Sierra en la categoría sub-9 absoluta. Los resultados son los siguientes. Bueno, tenemos ahí... Richard Montoya, primer lugar, con siete puntos. Siete de siete. Bueno, bueno, hay que verlo. Ah, tiene él, ¿no? Tiene 156, ¿eh? Este es el campeón nacional, que podría ser cerca pronto. Y nosotros, ahora, tenemos al Valdés Benjarminio, que ha hecho un total de... que ha hecho entre cinco puntos, de Valdés. Navarro Sánchez Alvaro. Alvin, ha jugado muy bien estos cinco puntos. Es una escalera. Han estado jugando frente a los Tresas. Los Tresas han jugado... y ya es un tema ya muy cercano, ¿no? Y está todo en el cuarto... está su penúltimo con cuatro puntos, ¿no? ¡Wow! Está fuerte este torneo. Está muy fuerte. Bueno, vamos a ver más de competidores. Veinte competidores. Luis, ya estaba en este torneo, entonces. Esta es la fiesta. Y cerca. Muy concurrido, en la categoría sub-9, veinte competidores. Esto es solo de varones, ¿ah? Vamos a la categoría sub-9 femenina. O algún comentario que quiera adicionar. Julio Sierra. No, este, lo que yo estoy viendo acá, en el propósito, hay chicos que tienen cuatro, ¿cómo se ha traído a los comunicados? No resalta, eh... los comunicados, cuánto han sido en esta... categoría, pero por lo que veo que hay... hasta el último opuesto, creo que... tienen cuatro, ¿no? Pero por el... creo que por el... Quería saber la clasificación, ¿no? ¿Cuántos han comunicado? Para la final. Y con 20... Creo que, si no, ya lo que sería, creo que un porcentaje. Todos los comunicados. Día, ¿no? No lo sé, pero ya... Me gustaba ver si nos... Y esa, para que nos explique sobre los comunicados, sería bueno. Porque hay bastante talento. Buena fuerza acá en este torneo. Pero buena fuerza. Bastante fuerza, porque hemos tenido puntos cercanos al primer lugar. Muy cerca, muy cerca. Bien, vamos a continuar, vamos a proseguir con la siguiente categoría. Nos tocaría la categoría sub-11. Vamos a ver la categoría sub-11. La tenemos absoluta. Arriba, 76. Tú que tienes buena vista. 76, pero acá vamos a... Bueno, Arriba, al lado de Borá. En ese Borá, Arriba. Ahí. Es absoluta, ¿no? Es absoluta, ¿no? Sí. Quiere decir que ha habido este... O este... listo, ¿no? Es absoluta. Ah, esto lo vimos antes, ¿no? Sí, sí. Con... Están mencionando, ¿no? Lo que pudo ver en... Estaba viendo... Sí. Bueno, twin. Porque tienen el... unos 5 o 6. Lleva... una... una de las reunidas y las categorías no se mencionan. Están fuertes. Fue un buen... Huelvo femenina, ¿no? La categoría femenina está faltando. Está faltando. Ha sido mixta, ¿no? Entonces tenemos ahí la campeona Podría ser la primera niña Que habría sido Luciana, ¿no? Luciana Luciana Ayane La campeona del atleta de todos Ah, Luciana, sí, de Mala Luciana, que juega Pues en En los torneos los jueves Luciana Es de Mala, ¿no? Luciana Torres Alarcón Sí, 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 tengo por ahí las imágenes Esto me hace recordar que sí Levantó el trofeo de la copesta Desde el primer lugar Felicitaciones a Luciana Y a Nela ¿Cuántos puntos hizo Luciana? ¿Puntos, Luciana? Para tener en cuenta ¿No? ¿Cuántos puntos hizo Luciana? A ver, vamos a ver Ahí están los puntajes ¿Cuántos puntos hizo? ¿Cuántos puntos hizo? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Esta vez? Creo que estoy a una ¿Sí? Ah, bien Con cuatro se punta también Igual Vamos a ver Si podemos contactarnos Con el profesor Mateo Vamos a pasar a la siguiente categoría Julio Vamos entonces a la categoría Sub-13 Categoría Sub-13 Vamos por aquí Categoría Sub-13 Absoluta Absoluta Pero no se ve Los resultados Vamos a la siguiente Aquí debe estar todo No tampoco No tampoco No tampoco No estará por mociones Tal vez este Perú está llenando O tiene algún inconveniente En las de los datos Bien, por acá Este Profesor Gustavo Me dice que mañana A las dos de la tarde En la institución educativa Dionisio Marco Campos Empiezan los Juegos Escolares Deportivos Etapa Distrital Y la Etapa Y la otra La etapa zonal Me dice Está En estos momentos Viajando Estamos En un Contacto Vía WhatsApp Pero Me parece Que no sé Si se pueda Ingresar Ahí está En la categoría Sub-11 Me dice Rolando Vicente Santarias A ver si lo pueden leer Julito Mientras que voy Conversando por aquí Con el profesor Mateo Un comentario Del señor Rolando Vicente Santarias En la rama Campeona Luciana Tor Sí Justamente Estaba mencionando Sobre una categoría Y Elicano De ellas Corredoras Con cuatro puntos Como la campeona En la categoría Sub-11 Presentación Para ella Vamos a verla En el campeonato Nacional Gracias por Por la Observación Y estaremos Siguiendo A Lucianita En el torneo Nacional Bueno En esa parte Vamos a estar 100% Todos los Con los campeones Las nuevas promesas De las redes Peruanas Y eso nos interesa Bastante Por aquí Nos han enviado La sub-13 La sub-13 Es lo que No se podía ver Pero acá sí Podemos visualizarlo En este link Que nos envían Vamos a la categoría Sub-13 A ver Aquí me parece Que ya salen Los resultados De la categoría Sub-13 No sé cómo estamos En pantalla A ver Ahí está ¿No? Esa categoría Es otra de las categorías Muy fuertes También hay como Tipo como Seis de él ¿No? También También A ver Vamos a poner Cuadro cruzado Algunos de estos Conocidos También que veo Resultados muy apretados En los tres primeros puestos 3 puntos 5 puntos y medio Y 5 puntos Los tres primeros lugares Claro Muy bien Muy bien Estos son los entrenadores La pregunta del millón es Si nos podrías preguntar Profesor Gustavo Mateo ¿Cuántos son los progresistas O cuántos progresistas En cada categoría? De un porcento En unos minutos Se estará contactando El profesor Mateo Voy a enviarle el link Ojalá que alcance Está viajando aquí Ha habido 14 convenidores Voy a pasarle el link De la invitación Mientras que escuchamos Los comentarios Acertados De El señor Julio Costa No, no es Costa No, cierra Julio cierra No, tampoco Tampoco, señor Ya estoy Cero globo No, este Bueno, este Bueno, muy buena competencia A los ganadores Conozco a muchos chicos De esa De esa lista Tiene un buen entrenamiento Que han tenido Aparte los papitos Que están apoyando A sus niños Y de buen entrenamiento Que ellos Están Entrenándose Para obtener El honor Y de verdad Que sí Han tenido Logro Entonces De Bianchi Y Saltán Andi Que lo mismo Tiene Mucho tiempo Fueron Unos buenos torneos Yacto 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 Con él En 1986 Como campeón Y en tercer lugar Morelia Saravia Juan de Dios Y también Bueno, estando Los frutos De una buena Preparación Y parte de su mamá Que le está apoyando Bastante Muy bien Y bueno Ahí está Andi Bianchi Andi Bianchi Sobrino de Rolando Vicente Santaria Que nos está mensajeando Claro, claro Por eso que yo Yo A Andi Lo vengo siguiendo A pesar que no 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 lo conozco muy bien Pero yo Estoy un apasionado De la Jerez Y veo las nuevas promesas Eso Eso lo vamos a ver En la final Vamos a estar En la seguiría De los nuevos talentos El programa va a decir Para todos ellos Buscando las promesas De la Jerez A nivel de Jerez Perú A nivel de todo el Perú Y poder darle Información Apoyo En lo que se pueda Para que ellos puedan llegar A tal vez un objetivo Un torneo internacional Y bueno Que bien Que tenemos ahí Este Chicos Muy talentosos Y han jugado muy bien Esta categoría 13 Pero parece Mira Que está cercano Casi todo Por Punto 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 y medio Cerca de cada De cada uno No No estamos No está tan Este Como Lejos Lo de atrás No está muy lejos No Está muy Cerca Todos Queremos Saber Eso Para poder A ver Si todos Con esto Sería maravilloso Porque Han puesto muy bien Ahí En los puntos Y dicen muy bien Esta categoría Les acercamos a todos los chicos Ya Vamos ya En breve Esperemos que llegue acá El El jurado Y ahí Nos indique Para la prensa De todos los seguidores Que están Viendo el programa Y puedan llevarte Este Un regalo De saber Quí me proyectan Y poder Explicar Bueno En estos momentos Están Acelerando En estos momentos Están poniéndole Más velocidad Al carro Del profesor Gustavo Ya ya está Llegando a casa Me dice Ya llega Ya llega Con calma Con calma Profesor Gustavo No se desespere En estos momentos Entiendo Entiendo El trabajo El trabajo De Gustavo Hace Porque yo también Iniciar de esta manera Trabajar en las bases En las zonas De colegio en colegio Pasar las habitaciones Programaciones Costear los pasajes A veces Ni almorzamos Para llegar A tener Toda la Toda la Tierra Son ocho y media Imagínate Yo pasaba Hasta las dos horas En mi casa Todos los días De colegio en colegio Ni el frío Ni el calor Siempre adelante Pero un saludo También Aquí hay un amigo Que está siguiendo La transmisión El amigo Chávez Saludos para Chávez Es un chico Muy talentoso También Y que mañana Va a jugar Seguramente El torneo Intraescolar En la institución Educativa Dionisio Manco Campos Bueno Vamos a ver Entonces La categoría Sub-13 Femenina Vamos a pasar A la categoría Sub-13 Femenina Vamos a ver Si aquí Se puede realizar En este momento Vamos a ver Si podemos pasar A la categoría Sub-13 Femenina Bueno Parece que No 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 está cargando ¿No? Vamos a poner En breve Una vez más El pantallazo Invitarle a los señores Que nos ven Y los resultados Pueden encontrar En un rato 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 Y también Bueno Por aquí Nos están enviando Me dice El enlace Así que voy a tratar De ingresar Unos minutos Para poder pasar A la categoría Sub-13 Femenina Voy a tratar De ubicar Lo que es Los mensajes Bueno Si viene también Un torneo Pucuzana Saludos a la gente Pucuzana Que también está Siguiendo la transmisión Para este 27 Se viene programando Un torneo La institución educativa San Pedro La institución educativa Particular San Pedro Pucuzana Invita para este 27 de agosto A partir de las 10 de la mañana Torneo de ajedrez En categoría Sub-9 Y categoría Sub-12 Incripciones 5 nero soles 5 rondas Sistema Suizo Y estarán pues Este Con trofeos Medallas Diplomas Y algunas sorpresas Más Que ya se vendrá Anunciando En el transcurso De los días Bueno Los torneos Se viene el torneo Cinitario En Lima Todos los colegios Cinitarios Que hace todos los años Ya es un festival Se viene Este torneo Está muy bueno Buenos frenos Buenos flores Se cuento también Sobre el torneo Que hubo también Culminó ayer En Guaraz Donde Se apreció nuevamente Nuestro genio De Jerez De Niño Diego Florecía Campeón De ese torneo Que se reunió En Guaraz En el club Machuca Donde se hicieron Grandes Jodores Ya lo comentaré Luego Bueno En la categoría Femenina Ha habido Menos participantes En cuanto A categoría Subtrece Es un número De Diez competidores O once Muy buena De hielo También Fuerte 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 Conozco algunas Vamos a ver Hay sorpresas Ahí en esa categoría Hay sorpresas Una de las favoritas Que quiero relegar De algún motivo A ver señor Pero 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 si La favorita Era No me dice Que Estaba jugando muy bien Pero que habrá pasado Ahí tenemos A Sánchez Truque Todos los torneos Siempre va al torneo A Mireia ¿No? Este Todos los torneos Siempre se han participado Y es entre el de Amirio Que ha tenido Y Está rotado Tenemos a la Pabri Mara La de Rinterly En otro lugar Hasta la Pared De Sofía Alvira En otro lugar Bueno Gran participación De Las chicas De Mala ¿No? Seis puntos y medio Mireia Sánchez Cruz Empató con María Belén Es una De sus clásicas Rivales Desde los Cinco años Me parece Seis años Los seis años Son pues Rivales Amigas y rivales Este De una tabla De una tabla Mireia Y Segundo lugar Darningas Par Guevara Que es una chica Que es una chica Muy talentosa También Del distrito de Mala Que últimamente Fue Al mundial Y con Un puntaje Muy expectante También ¿No? Y Felicitaciones A todos Los que Han ido A esta Competencia De Nivel regional Centro Sur Realizado en el Coliseo Lolo Fernández Muy bueno Buen nivel De ahí Categoría Vamos a A ver si Ingresa Este El profesor Mateo Ya está llegando Ocho con treinta y cuatro Vamos a seguir entonces Con la categoría Su quince Recta final Ya de Lo que Son los resultados Julito Vamos a ver Si tienes por ahí Algún Evento Para estos días Aprovecha de anunciarlo Mientras que voy Ubicando aquí La siguiente Categoría Si es El evento Más Este Más destacado Para esta Primita Para Lima Es el Que me sorprende en par Que ya Están abiertas Las inscripciones Lo van a Estar en el Colegio Sacolieros De Monterrico Y los números Que les he dejado En el Guasal Y el programa También Este Daremos los detalles Para la información A las personas Que desean participar De todo Lima Podrían llamar Al número Que Que voy a mencionar En breve Por eso Creo que Esos son De todos Que les dije Y Para que puedan Estar en el Estar en el A participar Este día 19 de agosto El 21 de agosto Las carterías Que van a participar Son la Sub-7 La Sub-11 Y la Sub-15 El informe es el 936 871 450 Tienen que llamar Ahí para que Me informe Todos los detalles Para que puedan Sacar su ID Y Podrán los 90 Sones que están En la sección Más una Que se va a dar Y Va a estar muy bueno Porque va a estar Toda la potencia De Lima En la CEDES Veo más de 2.000 niños En la actividad En la actualidad En la CEDES 2.000 niños O estoy escuchando mal Sí 2.000 niños Lo que he podido Resumir En los torneos Que se ha venido Dando desde Desde el principio De año Y Obviamente Que siempre Les he estado Informando Pero va a repasar Este torneo Va a ser Por fecha Empieza el día Viernes Y Las tres Primeras Tareas Y Las Siguientes El día 26 Al día Van a Estar Separados Pero Va a Va a Superar Va a Superar Bastante En la CEDES A partir Bastante Y Vamos a Ver A los Nuevos Promesas Y bueno Estaremos Ahí De lleno Ahí Con el Programa También Tal vez Entrevistando Algunos Claro Claro Ahí va a Estar Entrevistando A Los Organizadores Campeonato Regional Impar Cañete 2022 Su 15 Absoluto Por fin Lo encontré Aquí Su 15 Absoluto Gran cantidad De participantes 21 Participantes Hombres y Mujeres Están En esta Categoría Seis puntos Para Diego Palomino Landeo Primer Lugar 21 Participantes Bueno Saludos A todos Los Chicos Que Han participado En este Evento Es aquí Un poquito Complicado Para mí Poder Descifrar Porque no Los conozco Muy bien Luis Enrique Sarabia Es el único Que conozco Que es de Fisco Y bueno Los de Mala También Está Jose Culla Por aquí Jose Culla También está Por aquí Mi amigo GES Que también Participa Los jueves Aquí En nuestro Torneo De los jueves Jesús Raúl Tadeo Rotinto Ha conocido Como GES Un Jovey Muy talentoso También Empezó un poquito Tarde A los 9 Y 10 Años Pero Está También También dentro Del podio De los mejores Y por ahí A ver No sé Si Pueden Encontrar De repente Algún otro Jugador Sneij De Tadeo Sneij De Tadeo También es Un chico Muy bueno Se alejó Se alejó Un poco De la Jerez Ahora Último Pero Muy Muy activo También Cuando está En el tablero A ver Por aquí Se me está quedando Creo El amigo Prado Saludos El amigo Prado Aquí Estamos Juan Prado Vendíbil También está Sí Este Como podemos ver Acá En este Es que Hay dos categorías Dentro Hay Tanto La rama De damas También Está Junto Entonces Tenemos Una Campeón Entonces En esta Categoría Se podría Hacer Si José No Es Ser Vitoria ¿No? En el puesto Seis Pero Como Campeona De La Sufiente ¿No? Ella Es La Campeona ¿No? Y Bueno Ahí Tengo Algún Conocer También Desde Mismo Allá De Apurso También Hablando Hanampa Javier Que Es El tercer Lugar También Y Pamela Taca Puesto Nueve ¿No? Y Llega Estar Fuerza Entonces Torneo Conozco Bien Es Palomino Landeo Sí Está Todo En competencia El premio Es Es Fuerte Landeo Palomino De Ica Primer Lugar Me dice Por aquí Este El amigo Rolando Vicente Santaria Que También Estuvo En el Lugar Del Evento Estuvo Presente El amigo Santaria Vamos a ver Si nos pasa La sub Este La sub 17 Falta A que nos pase El amigo Rolando Llega 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 Creo que Ahí termina ¿No? Creo que ya Que culmina Con el resultado De la sub 17 Vamos a ver Si podemos Tener los Resultados De la categoría Sub 17 Hoy también Contamos Con la Coordinación Del amigo Rolando Vicente Santaria Del Rey Maleño Voy a poner Por aquí De las Imágenes Que se Pudieron Cactar En el Evento De Premiación Y Clausura Del Torneo Regional Centro Sur Mientras Que nos Va Llegando El In De La sub 17 De repente Podemos Transladarnos Aquí A la Categoría Sub 17 ¿No? Vamos a ver A través De las Imágenes Esta es La Sub 13 ¿No? Ahí está Mireia Es Sub 13 ¿No? Ya hemos Visto La Sub 15 Vamos Por aquí Un poquito Más Adelante A ver Aquí Está Andi Bianchi Es La Sub 13 Supongo ¿No? De Barones A ver Las últimas Cuatro Categorías Me dice Se juntaron Por no Llegar Al Número Mínimo Bueno Vamos a ver Entonces Aquí La Premiación De La Siguiente Categoría Parece Que ya Tenemos Ya Todos Los Resultados ¿No? A ver Se le va A poner Volumen Miren Sí Llegar Ya ¡Gracias! 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 Saludos a la gente detrás de San Antonio ¡Gracias! 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 Somos Radio Bahía, más de 12 años distribuiendo el Deporte Ciencia. Saludos a la gente de Vicente de Mala Desde el Coliseo Lolo Fernández Bueno, estamos ahí ya llegando a la parte final De lo que fue la transmisión en este evento Regional Centro Sur Estamos, Julito, ya con el profesor Mateo Quien estuvo, pues, arbitrando en este evento Árbitro principal, Gustavo Mateo, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor Vega? Buenas noches a toda tu audiencia Y también a Julito, un gusto, de verdad, que volvemos a encontrar ¿Qué tal? ¿Cómo sintió usted la emoción de este torneo regional? Coméntenos, usted que estuvo presente en el arbitraje Y en la organización, me imagino que nos puede dar mayores detalles Sobre el evento Sí, bueno, estuve como árbitro principal En la cual también estuvieron, pues, árbitros de trayectoria Con mucha experiencia, ¿no? Como árbitros ocultos Como al árbitro emocional Rosso Tello, ¿no? El de Ayapucho Gamanga Aquí la experiencia, mucha experiencia También estuvo la árbitra de Ica, Isabel Aintro Cider Y también, pues, aterrónico de la canción Misoriana, ¿no? En la cual, pues, bueno Fue un torneo, pues, muy delido En la cual, nos Tuvo unos reclamos De los deportistas Que en su momento, pues Son parte del juego, ¿no? Pero se supo solucionario De la mejor manera Bueno, también quiero aprovechar Felicitar, pues, al organizador A la escuela Municipal de Ajedrez También P.A.C.S. Club Que está, pues, a cargo De los profesores Nos cantó No creo que fue el realizador, ¿no? Y también, pues, el apoyo Que estuvo por parte De la municipalidad provincial Porque, bueno Como se pudieron Iniciar Como el colectivo amplio Mil pensionados Los deportistas Vivieron a uno ¿No? Había uno Para tanto para el público Y también para los deportistas Y, bueno Una buena organización Y así De la audiencia Que se repite Según lo que uno sabe Que se vuelva a la sede De repente, ¿no? Que está mala O Otros distritos Que es que No quisieran asumir Que estamos A 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 Bueno, se iniciaron los Juegos Deportivos Escolares, bueno, es ya la semana que me invitaste, el tiempo es muy prematuro, estamos ya con el tiempo, en la cual el día viernes tuvimos reunión con todos los delegados de diferentes instituciones de las diferentes zonas sur, que comprende desde Asia hasta Chilpa, en la cual, pues, se determinó por mucho acuerdo que cada distrito va a sacar su campeón, ¿no?, en el distrito de disciplina, y para la otra semana van a tocar entre los campeones ya de diferentes disciplinas, y son los que van a representar a la zona norte, ¿no?, para la etapa provincial. El día de mañana estamos iniciando con lo que es el voleibol, el voleibol, bueno, está programado para las nueve de la mañana, y también, pues, el ajedrez, ¿no?, que a las dos de la tarde se va a regresar en la institución educativa del ministro Banco, ya que la institución, pues, es la sede organizadora, pues, en las tres zonas. Ahora, ¿quiénes van a participar en esta etapa que se va a desarrollar en el Dionisio Banco Campos, Mala, Asia, alguien por ahí, de algún distrito vecino? Sí, el día de mañana solamente van a participar instituciones educativas de la zona de Mala. Ah, nada más que de Mala. Sí, sí, ya porque en Chilpa, San Antonio, ya cada institución ha sido designada como subsede, ¿no?, para que organicen, bueno, en sus distritos. Bueno, la reunión, pues, que se acercaron, bueno, mencionaron los que tenían en la disciplina, en este caso, del ajedrez, está el colegio Piñones, o sea, de las dos piñones, el Tesla School, y también la institución educativa de San Marco de Laguar, no me recuerdo el nombre, y el Dionisio Manco, ¿no?, son los que se hicieron presentes y van a participar el día de mañana en esa disciplina de la ajedrez. ¿Algo más que adicional? De repente, los chicos tienen que llevar su DNI, algo que se identifique. Sí, bueno. Van a bancar por ahí, porque Julito me estaba diciendo antes, cuidado con las trampas, me estaba diciendo, cuidado que por ahí entra un infiltrado y no es el jugador. Bueno, en Mala, pues, José Vega, sabemos. Todos nos conocemos, difícil, ¿no? Claro, pues, y entonces, usted también sabe, pues, que aparte de ser ámbito de aterriz, ser ámbito de fútbol, y tengo mucha experiencia en visitar a los deportistas, a los jugadores, entonces, no creo que se atreva, porque hay una sanción para el entrenador, al delegado, ¿no?, y más para el delegado, ¿no? Y se sigue, pues, de los seis militerarios a participar, pero no creo que eso suceda, ¿no?, porque conocemos a la gente del mar, a los demás, ¿no? El torneo, el torneo, el día de mañana, se realice de la mejor manera, ¿no?, la lista de transparentes, y, bueno, pues, que los competidores, tanto ganadores, como que van a perder muchos sistemas, se vayan contentos con el tema de la organización y de la dictadura. Julio Sierra, ¿alguna pregunta? Sí, este, bueno, este, y felicitaciones al profesor Gustavo Mateo, este, por la gran labor que ha hecho, realizado, en todas situaciones, sabemos la capacidad que tiene, y, bien, hemos visto, este, vuestras, este, promesas, el torneo de IMPAR, se ha ido muy bien, y, como todos los torneos, siempre hay una pequeña, este, reclamo de los alumnos, por motivos de, por ejemplo, las reglas que, es normal, que el mismo, tú nos mencionaste, que iba a ver este pequeño, ¿no?, pero todos los que se nos mencionó, y, para que, para aprendizaje de ellos, ¿no?, este, quería preguntarle, en la parte primero del, y el torneo en Parque, que, pero no con éxito, sobre el tema de los publicados, en casa, quería poder ver que ha habido como algo de, entre 11, 12, 13, ha habido absoluto, que ha habido entre, ¿no?, también quería saber, en corrupción de los publicados, cuántos han publicado para meter por final. Sí, 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 este, Julito, bueno, como, manda la, la base, pues, en la categoría de, de damas, o absolutos, si no llegan a participar, al menos, ocho deportistas, les juntarán con la misma categoría, y eso sucedió en la, en la siete, ¿no?, y en la nueve, ¿no?, como eran mínimos participantes, entonces, como manda la base, ¿no?, se juntaron con, con la misma categoría, y ya, con el tema de, de puesto, ya se sacó, no, eh, en la mejor ubicación, pues, ¿no?, tal como, como manda la base, ¿no?, eh, para el, el puesto, para el, el jugador oficial, para hacerse el cupo, eh, debe haber un mínimo de seis participantes, ¿no?, en el caso de, de, que no hubo el, el mínimo de seis participantes, al primer lugar, eh, se, se dio alrededor del cincuenta por ciento del cupo, ¿no?, en eso sucedió, pues, en todo, en la, en la categoría, bueno, lo tengo acá, si no me equivoco, en la siete, ¿no?, en la cual, pues, eh, nuevamente hubo en varones, eh, un, creo que dos participantes, la verdad, tengo los resultados, pero lo hemos manejado, eh, según como manda la base, ¿no?, si no había los mínimos de participantes, pues, eh, hemos aceptado, ¿no?, en la cual, eh, de juntar, y eso sucedió en la sub, en la sub-17, ¿no?, le hemos juntado con la sub-15, ¿no?, eh, para que puedan competir, pues, y no vean, pues, a un torneo, bueno, no está mi categoría, y no voy a ir, pues, por una ronda, dos ronda, ¿no?, entonces, jugaron sus siete rondas muy reñidas, y de verdad que, eh, te fueron contentas, ¿no?, además que los resultados y los clasificados. En conclusión, este, ¿cuántos conectados más o menos de cada categoría? Ya, a ver, no sé si me a ver, me permiten acá, a ver, acá tengo, a ver, según el órgano tengo los resultados. A ver, el femenino, el femenino, eh, en la sub-17, hubieron tres participantes, en la cual, pues, eh, se piden, bueno, en este caso, como son menos, eh, solamente se le dio el 50% como clasificador oficial, la alumna, a la niña que hay un y sana yorino, ¿no?, primer puesto, y el extra clasificado, pues, a ver a alcaástric, ¿no?, y el tercer lugar, pues, ya no alcanzó el grupo a clasificar, ¿no?, porque, es el 50% y de tres, el 50% pues, ya no, no, ¿no?, entonces, por eso que al primero, el segundo, en cuanto a femenino, ¿no?, en cuanto a los, a los 17, absoluto, a ver, acá lo tengo. Ya, en cuanto a las 7, absoluto, eh, bueno, eh, clasificando igual la mitad, de, eh, participaron ocho participantes, y por arranque, pues, eh, clasificaron hasta el puesto 5, ¿no?, en la cual, eh, como jugador oficial, el primer puesto, a Castillo, Perales, Yagos, ahí, ¿no?, y, desde el puesto, 3 al 5, pues, pues, clasificaron, ¿no?, como, bueno, entre los jugadores, este, extra, ¿no?, no, 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 no exploraron el grupo de jugador oficial. En cuanto a la dama, sub-9, eh, ¿no?, eh, participaron ocho participantes, en la cual, eh, el grupo del primer lugar, eh, la niña Aguilar, Guarata, Brianna, Camila, y un puesto como oficial, y en la cual, hasta el cuarto puesto, eh, Cama López, García, Saldaña, Aro Gallardo, pues, clasificaron, extra, ¿no?, lograron su participación a la etapa nacional. Y en absoluto, eh, las nueve, tuvieron 20 participantes, en la cual, eh, se dio, accedió a Montoya, Jorge Richard, y, se clasificaron, hasta el puesto 12, de 20, ¿no?, con arrastre, ¿no?, con arrastre, que en el quinto lugar, hasta, en la mitad, hasta el puesto 12, se clasificaron, en el absoluto. Y en el femenino, participaron 6, y, bueno, aquí, bueno, participaron 6, y clasificaron 5 con arrastre, ¿no?, porque tuvieron desde el puesto 2, al puesto 5, tuvieron un puntaje, y con arrastre 3, y, pues, clasificaron, eh, como extra, ¿no?, eh, 5 participantes. En lo que es el absoluto, eh, el once, participaron 22 participantes, eh, el primer puesto, como, Salzanampa, Javier, Jorge, Juan David, y clasificaron, pues, hasta el puesto 11, ¿no?, Prado, Medivín, Carlos Roberto, Cegarra, Andría, Mateo, Torres, Institutaz, Guaxe, Rojas, Irina, Moreno, Aldo, Valerio, Lucerino, Guarcaya, Parfato, Paxi, Guarac, y Castillo. Y en lo que es el femenino, participaron 11, eh, bueno, ahí la alumna, Tancho, Tucho, Mireia, como jugador oficial, clasificó, clasificaron hasta el puesto 6, ¿no?, Gaspar, Guevara, Dami, Cascama, Tare de Sofía, Ayocad, Solá, Solá, Ramírez, Cabana de la Cruz, y Stigaray, Maríaz, eh, clasificaron a la etapa nacional. Y en el absoluto, eh, el primer puesto, bueno, participaron 14, ¿no?, 14 participantes, el primer puesto, Dianpa, Dianza, 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 y clasificaron hasta el puesto 9, de 14, ¿no?, eh, son los que lograron clasificar, pues, eh, a la siguiente etapa, y en el sub-15 femenino hubieron, eh, 5 participantes, ahí como no había el 50, el mínimo de cantidad de participantes, se le dio el cupo del 50% como jugador oficial, la alumna Ramírez, Titeán, Valery, ¿no?, y clasificaron, eh, Copelo, León, Ester, Victoria, Itacas, Cárdenas, Panderas, Latina, de 5, clasificaron 3, y en el azul-15 absoluto hubieron 10 participantes, y clasificaron 4, ¿no?, como mencioné, según las bases, por arrastre, pues, avance, eh, eh, 50%, eh, bueno, clasificaron, pues, eh, 4. Esos fueron los resultados, los que lograron clasificar a la siguiente etapa. Bueno, nos vamos, será hasta una próxima oportunidad, eh, muchas gracias, profesor Gustavo Mateo, por su tiempo, sabemos que recién ha llegado a casa y de frente a conectarse al programa, ¿no?, y muchos éxitos por el día de mañana, porque usted también va a estar a cargo de la organización. Sí, de verdad que, bueno, eh, gracias a ti, ¿no?, por darme este espacio, de, de poder informar a la, a la provincia, ¿no?, en cuanto a los resultados de, de este torneo regional, para estos juegos escolares, bueno, que ya estamos ya cerca, ¿no?, el que, el día de mañana, bueno, en cuanto al de Lucio Manco, pues, la institución como sede, eh, bueno, lo va a realizar de la mejor manera, de la mejor transparencia, y que se queden tranquilos los competidores, tantos del hogar, los detengadores, entre otros, que se van a desarrollar de la mejor manera el día de mañana, y las siguientes disciplinas que se van a ir desarrollando. De verdad que, profesor Vega, bonito, un gusto, y cuando gustes ahí, estaré ahí para poder, eh, dándoles a algunos de repente, uno, sobre todo, hablar sobre, reglas, ¿no?, de las leyes, porque está pendiente también, para hablar país, compartir con Julio sobre las leyes, porque, en el ajedrez, pues, no es como, eh, cierta analogía como la regla del curvo, ¿no?, que todos, en el reglamento lo dice, casi del 99% está en el, en el reglamento del curvo, pero en la ley del ajedrez, muchas situaciones, lo sacamos, pues, por analogía, ¿no?, y de verdad que es bueno compartir experiencia, con la experiencia de Julio, ¿no?, y de ahí habrá otra oportunidad, de repente habrá sobre las pacíficas, que suelen suceder, ¿no?, y también, pues, de una u otra manera, entender a los competidores, ¿no?, porque esa emoción es agradable. Un abrazo, Vega, Julio, y hasta otra oportunidad. Buenas noches, buenas noches. Gracias.